Hola, mi nombre es María y hoy les contaré todo lo que necesitan saber sobre Elástica Crema antes de comprar el producto. También tengo dos advertencias muy importantes, así que presten mucha atención a lo que tengo que decirles. Lo primero que necesitan saber sobre Elástica Crema es, tengan cuidado con el sitio en el que van a comprar, porque Elástica Crema solo se vende en el sitio oficial. Para ayudarles, he dejado el enlace al sitio oficial abajo en la descripción de este video. Entonces, ¿qué es Elástica Crema? ¿Realmente funciona? Y la respuesta es sí. La fórmula de la crema ha sido desarrollada para actuar casi inmediatamente después de su aplicación sobre la piel. Gracias a su delicada consistencia, la crema se absorbe rápidamente. Los componentes activos de la crema penetran en las áreas afectadas, en los vasos sanguíneos. Ahí, extractos vegetales cuidadosamente seleccionados y concentrados comienzan a trabajar, reconstruyen, regeneran y fortalecen las paredes de los vasos sanguíneos, tratando los síntomas de las varices en las etapas 1 y 2, eliminando manifestaciones visibles como nódulos, bultos, telas de araña, vasculares y devolviéndoles a una vida normal. Según estudios, Elástica Crema es un 40% más efectiva que otros productos similares en la lucha contra las varices y la prevención de trombosis y tromboflevitis. Se recomienda aplicar una pequeña cantidad de crema sobre la piel y masajearla suavemente. Deje la crema aplicada de esta forma hasta que sea completamente absorbida. Repita de 1 a 2 veces al día. Para un tratamiento exitoso con Elástica Crema, la regularidad de su aplicación es crucial. El fabricante informa que el tratamiento debe comenzar lo más pronto posible y la duración del curso recomendado depende del grado de las varices. Por estas y otras razones, recomiendo que comiencen lo antes posible. Espero haberles ayudado con esta información. Mi consejo, pidan Elástica Crema ahora con un 50% de descuento, antes de que la promoción termine. Libérense de las varices, comiencen ahora. Dejen su nombre y teléfono en el formulario del sitio oficial que dejé en la descripción y el equipo del producto rápidamente se pondrá en contacto con ustedes. Reciban Elástica Crema en pocos días en su casa.